de los efectos del tabaquismo en la salud bucal, en la cavidad bucal. Nos decía que el tabaco en sus diferentes presentaciones es nocivo y dañino para la salud, según las investigaciones que se han realizado y lo documentado por la Organización Mundial de la Salud. Sí, hay muchísima documentación, incluso desde que apareció el primer artículo en 1950 de Estados Unidos, donde hablaba de los efectos secundarios del tabaco en la salud bucal, han existido X cantidad de artículos o investigaciones científicas que certifican esto. Entonces es muy importante tener en cuenta por qué esta enfermedad hoy día es más común en jóvenes, muy preocupante, a través de las diferentes campañas que han existido a partir de 1980, fumar cigarrillo ha disminuido, pero después viene la tendencia de que vamos a utilizar el narguiler para dejar que las personas fumen. Eso también tiene consecuencias, porque se dice que los tabacos no fumados o los inhalados, que son narguiler, ahí también encontramos el vapor, no son perjudiciales para el medio ambiente, porque no se están convulsionando, pero todo ese humo está entrando a la cavidad bucal, está entrando a la cavidad bucal, las células lo sintetizan, va al cerebro, se crean más receptores hacia la nicotina, entonces la adicción cada vez más, la enfermedad va más grave y los efectos secundarios también. Claro, y además algunas personas aseguran de que este tipo de producto no tiene nicotina, entonces que no genera adicción. Sí. Y hay sustancias que se sustituyen incluso. Sí, claro, el tratamiento para la nicotina, pero sí, los vapear tienen nicotina en un menor porcentaje, pero sí lo tienen, entonces igual se sigue creando adicción. Aparte, vapear, tiene acetilaldehido, que eso es un componente muy nocivo para las células de todo el organismo. Claro, vemos como el tabaquismo, por eso lo decíamos al principio, las personas creen que solamente se le atribuye al cáncer de pulmón, pero incluso al cáncer de vejiga, está relacionado el envejecimiento de nuestra piel, la oxidación general de todo nuestro organismo, los pulmones, pero también en general todo nuestro cuerpo y la boca, que es la puerta de entrada a través de fumar o hacer el vapor, como usted bien nos indica. ¿Qué recomendaciones existen para esas personas que de repente quieran dejar de fumar, pero bueno, le cuesta un poco más y tienen ya muchos años haciéndolo y tienen ya consecuencias reales en su cuerpo? Lo importante es aceptarse como enfermo. Muchos pacientes acuden a nuestras consultas en el área pública, en el área privada y dicen, no, pero es que yo me fumo tres, cuatro cigarros, pero entonces uno pregunta, ¿cuál es el más importante? ¿Usted está consciente de que es enfermo? No, yo no soy enfermo. Muchos tienen actitud, entonces es importante identificarse como un enfermo. Lo primordial que tienen que hacer es aceptar e ir a un especialista en cesación tabáquica, porque los va a ayudar, los va a orientar. A través de diferentes campañas que han existido también es muy importante tener ese conocimiento y mi recomendación es que dar el primer paso es lo más difícil. Es muy difícil, pero existen diferentes métodos de dejar el tabaco, existen sustitutos de tabaco que son medicamentos. Hoy día hay un abanico de tratamiento sistemático para que a nivel sistémico el paciente pueda dejar la adicción a la nicotina. Una vez dado el primer paso, que bien nos indica que es reconocer esta adicción o esta enfermedad según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo recuperar esa microbiota que usted nos dice que está siendo alterada en la cavidad bucal? ¿Cómo recuperar esos tejidos? ¿La circulación correcta sanguínea dentro de la boca? Bueno, primero acudir a consulta, hacer un correcto chequeo de la cavidad bucal, si tiene alguna lesión o algún desorden potencialmente maligno, enfermedad en las encías. Es importante realizar control periodontal, control de la cavidad bucal. A los pacientes muchas veces acuden al odontólogo solo cuando les duele y no es importante autoevaluarse porque la cavidad bucal no solo tiene dientes. También se presentan muchas manifestaciones dentro de los cachetes, por así decirlo, que son mucosas y allí debemos ver, observar. Una vez el paciente da el primer paso, se evalúa, se le indica, se orienta, se felicita porque es muy importante para nosotros que ese paciente dé el primer paso. Al dar el primer paso ya tenemos un porcentaje muy elevado en el éxito del tratamiento. Además mantenerlos estimulados, es importante. Sí, claro. Es importante estimularlo, bien sea por mensaje de texto, por redes sociales, por WhatsApp, por una llamada, porque esos pacientes necesitan ayuda psicológica y emocional. Le hablaba también sobre los efectos, por llamarlo de alguna manera estéticos, pero van un poco más allá porque tenemos un envejecimiento también de la dentadura. Hemos jóvenes que tienen dentaduras de personas que incluso podrían sobrepasar una edad avanzada y se ve totalmente diferente y discordante a su edad. ¿Cómo recuperar esta dentadura? Bueno, lo importante es saber qué tiene, diagnosticarlo para poder tratarlo. Si el paciente tiene manchas dentales, se le puede realizar un blanqueamiento dental, eso es estético, limpiezas dentales. Al paciente tener manifestaciones a nivel bucal, al dejar el tabaco y si tiene alguna mancha o alguna alteración de pigmentación en las encías o en la mucosa, al dejarlo ya esta aceleración del proceso de pigmentación va a involucionar. Entonces aquí ya el dejar de fumar es un paso muy importante porque muchas de las cosas que se presentan en cavidad bucal van a ir disminuyendo. Van disminuyendo en cuánto tiempo, cuánto tiempo se va a poder ir viendo la diferencia. Sabemos que cada paciente es diferente, pero existen estándares. Sí, por lo menos si el paciente deja de fumar hoy, ya en 22 días, ya podemos ir viendo la evolución de la cavidad bucal. También se le envían enjuagues bucales específicos, técnicas de cepillados especiales, recambio del cepillo dental, enjuagues y cremas que están diseñadas para mantener una microbiota súper correcta. Si el paciente presenta lesiones en las mucosas, pues se toma una muestra, que es una biopsia, no es nada del otro mundo, para ver al microscopio y saber qué células están allí y poder tratarlas. ¿Todo paciente puede ser tratado? Una vez que tenga la voluntad de poder ir a la especialista. Sí, todo paciente puede ser tratado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, en mis redes sociales, en todos me pueden encontrar como arroba o de carlos sánchez, me pueden escribir, estoy siempre a la orden para mis pacientes, que es lo más importante y es una de mis misiones, que es educar y enseñar a las personas de que en la cavidad bucal no solo hay dientes, sino otras manifestaciones bucales que pueden ser tratadas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. En las redes sociales lo consigue con odioontólogo, de dedo, carlos sánchez. Y lo pueden ubicar a nosotros por arroba saludquienbajogb y por arroba danilojsalas. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias.